Una vez que hemos visto los parámetros básicos de la ventilación mecánica, vamos a verlos en nuestro ventilador. Este es nuestro ventilador, que es el Oxiloc 2000 Plus, de la marca Drager. Es un ventilador portátil. Aquí tenemos el botón de encendido. Este botón es una rueda giratoria que, si lo presionas, también sirve como confirmación. Aquí tenemos para silenciar las alarmas. Estos botones son para cambiar entre las distintas modalidades ventilatorias. Con estos de aquí y estos de aquí podemos navegar junto con el mando rotatorio en la pantalla. Y estos cuatro son los importantes, somos los que vamos a ver ahora más detenidamente. Si os fijáis, la rueda tiene colores. El color verde es para entre 10 y 20 kilos. El azul para entre 20 y 40 kilos. Y la parte amarilla son los parámetros para más de 40 kilos. El primer parámetro que vamos a ver, es la primera rueda, es el volumen control o volumen caída, que es el volumen de aire que entra en el pulmón en cada insuflación. Tenemos que es entre 5 a 8 mililitros por kilo de peso. Si la patología es restrictiva, en el caso de EPOC, el volumen control disminuye. Pero en un principio lo vamos a seleccionar entre 5 y 8 mililitros por kilo. Podemos dejarlo en un estándar de 500 y dejar así la rueda preparada. La siguiente rueda es la de frecuencia respiratoria, que es el número de insuflaciones por minuto. Una frecuencia respiratoria normal en un adulto va de entre 8 a 14. Cuanta mayor frecuencia respiratoria programemos, hay mayor volumen minuto. Es decir, hay mayor volumen que se mete de aire en el paciente por minuto. Y de esta manera eliminamos más dióxido de carbono. Cuanta menor frecuencia respiratoria pongamos, mayor cantidad de CO2 retenemos por hipoventilación. Con estos parámetros jugarán luego los médicos o los intensivistas según la gasometría del paciente. La tercera rueda es la presión máxima, la presión que le va a introducir el ventilador al paciente. Tiene que ejercer una presión positiva sobre la vía aérea, pero con unos límites. La máxima que vamos a poner en nuestro ventilador es de 30, porque la presión al dólar debe estar por debajo de 30 centímetros de agua, que corresponde a 40 milibares, que es como lo mide nuestro ventilador. Entonces lo pondremos en 30, que es como nos lo pone el ventilador en el modo de comprobación, pero podemos ponerlo de máximo a 40. La siguiente rueda es la CO2, que es la fracción inspirada de oxígeno en el aire. Es decir, la proporción de oxígeno que suministramos dentro del volumen de gas inspirado. Es decir, la cantidad de oxígeno que hay en todo el aire que metemos al paciente. Con la mascarilla Venturi, girando la rueda, podemos ponerlo en 24, 31... En este caso solo tenemos dos modalidades. Oxígeno Air Mix, que es a 50% y a 100% de oxígeno. En el caso de nuestros pacientes, que serán para la cardiorespiratoria o un paciente en el que vayamos a dormirle por cualquier otra afectación neurológica, por ejemplo, siempre vamos a poner una CO2 de 100%. Una vez que tenemos programado un volumen taidal de 500, una frecuencia respiratoria de 10, por ejemplo, una presión máxima de 30 y una CO2 de 100%, tendremos nuestro ventilador programado para conectarlo al paciente. Por lo tanto, a modo de resumen, simplemente para conectar el ventilador a nuestro paciente, lo que tenemos que hacer es encenderlo, dejándolo pulsado. Comprobar que se va a encender la luz de volumen control, que es la modalidad ventilatoria en la que vamos a trabajar nosotros. Una modalidad ventilatoria en la que controlamos todo. Comprobamos que la cantidad de aire que le vamos a meter por minuto es de 500. Comprobamos que la respiración está entre 8 y 14. Esto es muy importante, tenemos que comprobar que la presión máxima está entre 30 o 40, para que no introduzca más cantidad de aire de la necesaria y podamos provocar un malo trauma. Y lo siguiente que haremos es poner nuestra CO2 al 100%. Estando esas cuatro ruedas siempre puestas en lo que tienen que estar, simplemente se enciende y conectamos la tubuladura al paciente. En el caso en el que el respirador nos dé algún tipo de problema que no sepamos solucionar, siempre podemos quitarlo y ventilar con nuestra bolsa mascarilla. Otros parámetros que no son necesarios para el funcionamiento del respirador en el paciente que vamos a tener, son el PIP y el TRIBE. Voy a explicarlo porque siempre son dos cosas que nos suenan. El PIP es la presión positiva expiratoria final, que consiste en mantener una presión y por tanto un volumen al final de la expiración. El objetivo es abrir los alveolos. En la foto de aquí podemos ver que sin PIP los alveolos se cierran. Si ponemos una presión al final de la expiración, se quedan abiertos porque se mantiene una presión sobre ellos y no se colapsan del todo. Con esto se ha descubierto que mejora la oxigenación y aumenta el número de alveolos que intervienen en la ventilación. En nuestro ventilador tenemos esta opción aquí, en este lado arriba de la pantalla. Con el mando giratorio podemos seleccionar, subirlo y bajarlo. Y nos aparecerá aquí lo que tenemos seleccionado. El otro parámetro es el trigger. Os lo explico porque nos sonará, pero no lo vamos a utilizar en pacientes en críticos. Se utiliza más en UCI, en unidades de cuidados intensivos en los que el paciente empieza a despertar. Entonces comprueban que el paciente puede realizar alguna inspiración por sí mismo. El respirador lo que hace es captar ese esfuerzo que es negativo porque lo que hacemos al respirar es una presión negativa y cuando lo capta, insufla el volumen. No nos va a salir esta opción en volumen control. Tiene que estar apagado. Si activamos el trigger en volumen control, nos va a aparecer un asterisco en la pantalla cada vez que meta una insuflación. Podemos poner un trigger de entre 5 a 20 litros minutos. Se suele programar a 5. Como conclusión, es decir, que el ventilador que tenemos en nuestro servicio se llama Oxiloc 2000 Plus. De las modalidades que nos ofrece que vamos a utilizar es el volumen control. Dentro de una ventilación controlada total. El paciente respira porque programamos volumen y frecuencia. Y es en esa modalidad en la que se enciende automáticamente. Programamos de manera estándar para un adulto una frecuencia respiratoria de entre 10 a 12, volumen tidal de 500 mililitros, presión de entre 30 y 40 y una CO2 de 100. Otras opciones que presenta son el PIC, que lo programamos entre 0 a 10. Por último, podemos programar el trigger para que el ventilador perciba la inspiración del paciente, por lo que pasaríamos de una ventilación controlada total a una asistida. ¡Gracias!